Porque la preparación es fundamental para garantizar una óptima respuesta, el gobierno departamental realizará el 2 de diciembre un simulacro de evacuación por sismo ante una remota posibilidad de que se presentara en el departamento como herramienta para salvaguardar la vida humana. Nosotros vivimos en una zona sísmica, el departamento está entre dos cordilleras jóvenes que se mueven con frecuencia, nosotros en Cali estamos atravesados por la falla de San Andrés y es absolutamente necesario que la autoridad esté lista para reaccionar ante un evento de emergencia y desastre. Esta actividad permite medir la capacidad de respuesta del gobierno departamental y trabajar de la mano para disminuir riesgos ante alguna eventualidad. Vamos a hacer un simulacro, una simulación que tiene que ver con un terremoto, con una afectación grave de la ciudad que nos permite medir nuestra capacidad de respuesta, la capacidad de las organizaciones de salud de trabajar conjuntas para disminuir la afección a los seres humanos que nos veríamos afectados en un fortuito terremoto. En la jornada participarán también los organismos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja y los cuerpos de bomberos.